12 años después, el semáforo daba verde para el Top Race P6 en La Rioja. Después de aquella visita en julio de 2011, ahora el Top Race ponía en marcha la primera de sus dos carreras finales. Y Diego Azar, después de haber conseguido la pole position el día sábado y el puntero del campeonato, arrancaba adelante. Se imponía sobre Josito Di Palma en el duelo inicial, en el mano a mano que podía definir gran parte de la lucha por la carrera, más allá de que esta carrera especial y este tipo de carreras especiales no suelen regalar otras alternativas. Así lo vemos a Diego Azar, ante un lindo marco de público que se acercó a La Rioja para presenciar el regreso del Top Race P6 en lo que es el comienzo de la semana de la velocidad de la velocidad. Así se dice que se completa con la visita del Turismo Competición 2000 el próximo fin de semana del 16 de julio. En los primeros metros, en un circuito complicado por la poca visibilidad, por la poca adherencia también y por la permanencia de la cantidad de curvas que tienen. Vemos imágenes de lo que fue la alargada, en donde algunos protagonistas se adelantaban y fueron sancionados. Obviamente tuvieron penalización por falsa alargada, el auto 87 que vemos en imagen de Lucas Guerra, también el auto de Leandro Iglesias y también el auto de Tomás Singolani, los tres que sufrieron esta penalización producto de la falsa alargada. Decía, hablaba de la pista, un circuito complicado porque, claro, el Top Race y en el caso del TC2000 el próximo fin de semana son los que se animan y los que visitan este escenario. Volvió el automovilismo grande a La Rioja, pero tiempo atrás no tenía mucha actividad. Allí lo vemos a Matías Capurro de regreso en el Top Race B6. Con este inconveniente, una sanción iba a recibir Manu Zapag por esta maniobra. Allí lo vemos a Leandro Iglesias y a Tomás Singolani, también peleando en pleno pelotón por las posiciones en un circuito que nos realaba alternativas. Pasaba esto, no se podían ir de la huella. El primero en ingresar al sector de boxes para el reabastecimiento de combustible fue Lucas Guerra. Este reabastecimiento a Lucas le iba a brindar la posibilidad de pelear, pero ya en la segunda carrera. Abandono de Manu Zapag, que quedaba en esta final 1, allí detenido a un costado del camino en la salida de la calle de boxes. Le dan bandera verde a Lucas Guerra para que vaya a buscar la parte final. Decía, hablaba hace un ratito de la poca visibilidad en el comienzo de la mañana riojana. Una mañana de domingo fresca, fría, distinta a las dos anteriores, la del viernes y la del sábado, que fueron jornadas de mucho calor, de mucha temperatura y de mucho sol. Y el calor lo ponían en pista estos dos autos. El 15 de Rob y Luna, el riojano que se animó a correr de local ante su gente y además la hizo vibrar con maniobras como estas. Como vemos con Marcelo Ciarrochi, protagonista siempre importante de lo que son las finales del Top Race B6. Se sumaba a Tomás Singolani también a la lucha por la quinta colocación en ese momento que tenía Rob y Luna y que defendía con un yacidientes porque además Rob y sabía que estando ahí podía aspirar a un podio. Tomás Singolani que intentaba avanzar sobre los dos. Lamentablemente partía hacia el sector externo en una de las tantas curvas que tiene este escenario riojano. Rompía, dañaba el auto y debía volver a boxes para dejarlo listo ya para la segunda final. Rob y Luna seguía defendiéndose. Ciarrochi que atacaba y atacaba al roce, al límite de lo permitido. Por eso luego le devolvería la posición. Allí vemos nuevamente la maniobra. Rob y Luna que no se equivocaba, no le dejaba el hueco, no encontraba el espacio. Marcelo Ciarrochi un poquito áspera la maniobra. Rob y debía transitar esquivando ese muñeco de neumáticos. Volvía a la pista retrasado, relegado, pero después pasaba esto. Ciarrochi advertido, le devolvía la posición para no sufrir ninguna penalización. Inmediatamente después de lo sucedido, Ciarrochi decide ingresar al sector de boxes. Marcelo para la recarga de combustible que allí vemos de manera prolija. Todo el bidón, toda la mamadera. Ciarrochi vuelve a la pista. En la parte final de la carrera ya pasaba esto. Una maniobra que a Leandro Iglesias le iba a costar lamentablemente la exclusión de esta carrera y además una sanción posterior para los próximos eventos. El toque de Leandro Iglesias a Oscar Zapasito Sánchez. Lo vemos a Diego Azar ingresando en la parte final de la carrera al sector de boxes. Lo propio para Josito Di Palma. Venían primero y segundo. Le dejaban entonces pista libre a Facundo Aldriguetti. De esta manera el piloto de Villa Regina se alzaba con el triunfo en la primera de las dos finales que tuvo el Tom Race V6 en Tierra Federal, en Tierra de Caudillos, en Tierra Riojana. Iba a ser Facundo Aldriguetti el ganador de la carrera 1. Kevin Felipo, a quien allí vemos aparecer en imagen, se quedaba con la segunda posición. Y Diego Azar completaba el podio con una estrategia casi perfecta del Toyota Gasur Racing. El puntero del campeonato terminaba tercero. La victoria para ese auto, el 83 del Halcón Motorsports. 1-2 para el equipo, porque Aldriguetti y Felipo completaban el primer y segundo lugar en esta primera carrera.